... Los años 30 son centrales en la colección de este museo... ...porque tenemos el Guernica, porque queríamos celebrar, conmemorar también el 75 aniversario del Guernica, del pabellón de la República. Y es un periodo muy parecido, porque es un periodo en donde Europa entra en un conflicto enorme que desemboca en la Segunda Guerra Mundial, un periodo que aparece bajo la marca de la gran crisis del 29, y es un periodo en el cual los artistas toman conciencia de los cambios sociales y buscan hacer un arte que esté implicado y que intente negociar y entender esta realidad. La construcción está estructurada en cuatro ámbitos, uno que tiene que ver con los realismos, otro con las diversas derivas poéticas de la abstracción y otro con el surrealismo, que son los tres lenguajes dominantes. Y luego, finalmente, hay una sección dedicada a la fotografía y al cine, que son fundamentales, con un apéndice en relación a las ferias universales del momento. Deja de haber ya una única capitalidad, ya no es París el centro, aunque sigue siendo importante, el centro de las artes, y las ideas circulan de un lugar a otro. De ahí que la idea de encuentro entre artistas, entre ideas y negociación sea importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!